Buenas noches, bienvenidos a Mirá. Tenemos un programa muy, muy, muy cargado de mucha y buena información y con muchos invitados. Está llegando Diego Guelard. Enseguida conectamos con Patricia Bullrich. Voy a compartir unos minutitos con Hernán Lombardi. Y están nuestros columnistas Federico Andajasi, Martín Tetás, Guadalupe Vázquez, Hugo Machiavelli. Cuando está Hernán Lombardi me avisás, ¿no? Está. Bueno, es curioso porque Hernán Lombardi planteaba la idea de la cuarentena. Hoy yo leí una nota en La Nación exquisita sobre que Argentina va a terminar siendo, lo voy a poner así, la campeona del mundo de la cuarentena en duración. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? ¿Vamos a ser el récord Guinness de la cuarentena? ¿Lo que tengamos la cuarentena más larga? Vamos a hablar de eso enseguidita. Pero Lombardi también hablaba de, no solamente de esto, sino de una avanzada que se hace, como planteó Hernán Reyes recién, en el medio de la pandemia. Muy interesante lo que dice Hernán Reyes porque nada parece avanzar. No avanzan los juicios contra Cristina, no avanzan la discusión franca en el Parlamento. Ahí está Lombardi en cámara. No avanza la discusión franca en el Parlamento. Cara a cara, digo, está bien, virtual un poquito, pero cara a cara para discutir a fondo, no avanza la discusión política real. Porque si vos decís, yo qué larga que está la cuarentena, te acusan de ser prácticamente un criminal o un asesino. Y yo me hacía una pregunta, Hernán. De nuevo, el 48% votó al frente de todos, el 41% votó junto por el cambio. ¿Cuántos votantes de ese 48% está de acuerdo con que Cristina y muchos vayan camino a la impunidad? ¿Cuántos, Hernán? Bueno, a mí me parece que esto es, de nuevo, es llevar e interpretar mal lo que fue el voto de la gente. La gente no quiere la impunidad de la enorme montaña de corrupción que hubo durante el kirchnerismo. Aún la gente que los votó de buena fe no quiere eso. Es interpretar mal el sentido de la gente. Mirá, yo participé, como vos sabés, y mucha gente sabe, en la organización claramente de las marchas del Si se puede. Donde se pasó del 30% al 42%. La gente iba con banderas argentinas y no quería una cuestión partidaria. No quería venganza, pero quería justicia. Y eso excede largamente al 41% que votó a Mauricio Macri. Sino que eso es un consenso mucho más grande en la sociedad argentina. Porque, mirá, te lo voy a decir claramente. En momentos de grave convulsión, la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución sandinista. En momentos como fue Malvinas o en momentos como este estamos viviendo. Estamos rediseñando sobre qué valores se va a construir la sociedad del futuro. Sobre qué valores va a estar la Argentina del futuro. Entonces, yo lo digo claramente. Nosotros vamos a crear una Argentina abierta al mundo. Una Argentina donde la iniciativa privada tenga importancia y no sea todo estatizante. Una Argentina donde la justicia sea la moneda corriente y no la impunidad. Entonces, en momentos donde todo se transforma, llegámoslo en masilla, estamos como rediseñando el conjunto de la sociedad. ¿Cuál es el futuro de los argentinos? Porque la pandemia va a terminar. No tengamos dudas. Hoy es un momento difícil y duro porque es el número más alto desde que empezó. Sin embargo, tengamos confianza. La pandemia va a terminar. Todos saldremos de nuestras casas y tenemos una sociedad. Pero en esa sociedad futura hay dos cosas que no podemos entregar. Primero, el funcionamiento de las instituciones republicanas, incluida la justicia, incluido el Parlamento, incluido las libertades. Y otra cosa que no podemos entregar es nuestro aparato productivo. Tenemos que defender el aparato productivo, está todo amenazado. Entonces, ante tanta incertidumbre, pongamos algunas certezas. Muy bien. Vamos a hablar de eso con Martín Tetás y con nuestros compañeros. Gracias, Lombardi, por compartir. Gracias, Luis. Bueno, y ahora sí nos metemos en la editorial que tiene que ver con la economía. Tiene que ver con lo político y tiene que ver con vos y conmigo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? ¿Vamos a ser los que tengamos la cuarentena más larga de todo el planeta? Si en efecto se confirma este fin de semana que la cuarentena continúa hasta el 8 de junio próximo, para mí falta un mundo. Podríamos decir que sí. 8 de junio próximo. Hoy en La Nación, María del Pilar Castillo, periodista del diario, sacó la cuenta, una cuenta sencilla, viste que nadie la había sacado, y empezó a establecer las comparaciones pertinentes. Seguime, chango, como diría José de César. Seguime, porque... Mirá. Veamos, hasta ahora. El primer puesto lo ostentan los habitantes de Wuhan, la ciudad de China donde se originó la pandemia. Sus autoridades levantaron las restricciones el 8 de abril pasado, 76 días después de haberla instaurado. Si mañana, sábado, mañana o pasado mañana, sábado, el presidente anuncia que el aislamiento va a continuar, habremos cumplido para el lunes 8 de junio, 80 días. Vamos de nuevo. 80 días. 80 días. Casi tres meses encerrados. Con secuelas físicas, obviamente, y emocionales muy graves. Pero eso sí, vamos a figurar en el libro Guinness de los récords. Sigamos contando. Ya llegó, está llegando a velar. Italia, después de la enorme cantidad de casos y de fallecidos, yo no llevo la cuenta, pero son muchos miles, levantó las medidas de confinamiento el pasado 4 de mayo. Después de cuánto? 56 días. Nosotros ya llevamos 60 y pico. Y estamos en Argentina. Con muchos contagiados, pero muy pocas muertes respecto a los contagiados. Yo no soy sanitarista, no soy economista, pero sé contar. Los españoles, dependiendo de la zona, las provincias y las actividades, están volviendo a abrir el cerrojo. Después de cuánto? 68 días de encierro. Guelardo, buenas noches. Buenas noches. Estoy contando, estoy haciendo sumas, sumas y restas. En Francia salieron del confinamiento el 10 de mayo pasado. Yo vi como el presidente francés tenía cierta emoción. Decía, no le ganamos, porque viste, acá en cuanto salgamos del confinamiento van a empezar, y ya le ganamos al virus, papá. No, no. En Francia decían, mire, no le ganamos al virus, pero salimos del confinamiento. Después de 56 días, en Francia fue rígido el confinamiento, muy rígido. Ayer un médico de Córdoba resumió en un par de minutos la tensión, escucha bien, entre la cuarentena, por eso está velar acá, la salud, la economía y la política. Y dijo, palabra más, palabra menos, este médico, que tiene un valor importante, porque viene desde la salud, que ningún político se quiera hacer cargo de los muertos por el COVID-19. Yo agrego, miren que hay muertos de otras cosas, por miles, por un montón de otras patologías, pero ningún político se quiera hacer cargo de los muertos del COVID-19. Escuchemos unos segundos, por favor, vale la pena. La verdad que mando este estado de WhatsApp porque no entiendo qué quieren hacer volviendo la cuarentena para atrás. La verdad, un sinsentido. La cuarentena tan estricta que llevamos 60 días, era lógica en el sentido de que eran casos importados, que se quería adecuar el sistema de salud para que hubiese cama para todos los pacientes. Pero bueno, obviamente hay que ir liberándola de a poco. Esta medida de volver todos para atrás, parece una locura. Era obvio que a medida que la gente vaya saliendo va a haber nuevos casos. Y debe ser así, para que de una vez por todas tengamos el pico y luego disminuye. Si los políticos no quieren asumir el costo de tener nuevos casos, que asuman el costo de la cantidad de fallecimientos, empeoramiento de otras patologías por esta cuarentena tan estricta. Que asuman el costo del daño psicológico que están creando a toda la población. ¿Hasta cuándo? Ya basta de decir que esto es para cuidar nuestra salud. La salud también implica la economía, implica la salud mental, implica el resto de las patologías que la gente no está concurriendo por el terror que los medios y los políticos crean en la población. Qué sencillito que lo puso. Y creo que no tiene ninguna afiliación partidaria, ¿no? Yo estuve averiguando a ver si respondía alguien. No, ninguna, ninguna. Seguita va a estar Patricia Bullrich también con nosotros para compartir. Quien no hizo declaraciones muy fuertes, ¿no? Dijo algo así como, che, dos, tres meses más de cuarentena, la economía argentina se destruye. Vos compartís. No, ya se destruyó. Ya está destruida. Más todavía. Ya se destruyó la economía argentina. Cada día de cuarentena, en los primeros días de cuarentena, se perdía el 40% del producto. Ahora aflojó un poco porque algunas actividades industriales volvieron y algunas actividades comerciales. Pero cada día de cuarentena más relajada estamos perdiendo igual entre el 20 y el 25% del producto. Se está rompiendo el tejido productivo, está quedando mucha gente en la calle. Realmente ya se rompió toda la economía. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer, de nuevo, sin que nos acusen de asesinos, porque yo no soy ni especialista, ni epidemiólogo, ni economista. Es una pregunta legítima y es, ¿para qué serviría extender tanto la cuarentena? Esperá, pensá conmigo. Mirá qué sencilla es la pregunta. Pero tímida es, ¿eh? Yo no quiero empujar a nadie. Oye, ¿para qué serviría extender tanto la cuarentena? Una pregunta sencilla y de sentido común. De nuevo, a los que acusan a todo el mundo, no significa hacerse esta pregunta, estar al lado de la muerte, como planteó la semana pasada Máximo Kirchner, en un peligroso discurso que todavía no me puedo sacar de la cabeza y que lo voy a discutir cada vez que me inviten a discutirlo. Peligrosísimo. Y la pregunta a las autoridades, a todas las autoridades, no importa el distrito, es, cuando esto termine, van a tener que responder, por ejemplo, si se van a hacer cargo, doy un ejemplo, que es un ejemplo estadístico que plantean especialistas, de las, escuchá, 9.000 muertes extras que los expertos calculan que se van a producir por la menor atención de las afecciones cardio y cerebrovasculares, algo que hablamos con Andacasi hace poco. ¿Por qué esas enfermedades siguen existiendo? No es que vino el COVID-19 y desaparecieran todas las demás enfermedades. Es una carga al sistema de salud también, cuando te dicen, no, la carga, nosotros ya estamos bien preparados. Bueno, felicitaciones, estamos bien preparados, porque hay camas, porque... Pero las cargas de las patologías ya existentes a todo el sistema de salud, te lo voy a explicar simple. Mirá, según el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, las primeras causas de mortalidad en la Argentina, repito, las primeras causas de mortalidad en la Argentina son las afecciones cardio y cerebrovasculares. Ahí corregime que tenés un número por ahí vos, Federico, que no sé si condicionó con lo que me están diciendo. En 2018, se produjeron 95.000 muertes por esto. Pero desde abril de este año, octubre de este año, podrían sumarse, dicen los expertos, 9.000 muertes más. Vamos de nuevo. 9.000 muertes más. Es decir, casi un 10% más vinculados con esa patología. ¿Y por qué, te preguntarás vos? Bueno, debido a que las consultas sobre esas patologías no se hacen a tiempo. A ver, voy a explicarlo más sencillo todavía, por si no me hago entender. Desde que empezó la cuarentena, se registró un descenso de un 20% de atenciones de urgencias por ACV y una baja del 70% de consultas por episodios de ataques de isquemia, isquémicos transitorios. Claro. Bueno, la gente no va a preguntar. ¿Y sabés por qué miles de personas no fueron a la consulta? ¿Sabés por qué todavía no van a la consulta? Porque temían y siguen temiendo, siguen teniendo miedo de contagiarse el coronavirus. Es como una locura. Y a eso, Luis, sumale los tumores que no se están tratando, que no se están viendo, que la gente no va a hacerse esos chequeos. Bueno, es muy... A ver, yo no quiero alarmar a nadie ni correr a nadie políticamente. Estamos hablando de cifras. Porque en el mismo periodo, en el mismo periodo, abril, abril y octubre, calculan, 6 de cada 10 personas con un infarto van a quedar o se van a quedar o ya se quedaron en su casa. Y eso es muy peligroso porque se sabe que cada 2 personas no tratadas por problemas cardíacos, una se muere. Y también se sabe que la que queda viva sobrevive, pero va a padecer insuficiencias cardíacas, arritmia y una mala calidad de vida. No lo digo yo, estoy citando casi textualmente lo que dicen los expertos en temas cardiovasculares. Pero además, para que te des una idea del bajo índice de mortalidad que hasta ahora está teniendo el coronavirus, perdón, miren que yo no soy insensible, estoy diciendo que está teniendo un bajo índice de mortalidad. ¿Es correcto eso, no? Correctísimo. Bueno. Hay que compararlo con otras pastologías. Vamos a compartir un par de datos rápidos. Escuchá. O sea, casi 32.000 personas, repito, 32.000 personas mueren al año en Argentina por neumonía e influenza. Ahí te pongo una pequeña corrección. Fueron 32.000 personas en 2018. Pero por ejemplo, en 2015 fueron 27.000. Ah. O sea... ¿Y por qué se produjo ese salto? Porque hubo una cepa muy dañina. Es muy agresiva. Pero el promedio debe estar en los 27.000, 28.000, ¿eh? Muy bien. 27.000, 28.000 por año. Los grupos de riesgo son los adultos mayores. Algo de lo que habla Guelar cada tanto. Muchachos, los grupos de riesgo somos, dice Guelar, nosotros, los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores y quienes padecen enfermedades previas. Las medidas de prevención para la gripe, la influenza, son las mismas que las del coronavirus. Lavarse las manos, estornudar con el pliegue del brazo, ¿te acordás cuando empezamos con eso? ¿Eh? Usar alcohol en gel, vacunarse. El índice de mortalidad de estas enfermedades es del 0,5%. Es mucho más... Creo que es más bajo, ¿no? O más alto que el COVID. No, el COVID está siendo un poco más alto, creo. De casi esas... No decimos 32.000, 27.000 personas. Bueno, que murieron de gripe o neumonía en 2018, más de 13.000 tenían 85 años. Esto representa, si hablamos de 32.000, el 41% de las muertes. Y es la segunda causa de muerte en esa franja de edad, después de los 80. Ahora volvamos a hablar de economía y política real. Porque ayer se confirmó, además, que la caída de la economía nacional correspondiente al mes de marzo, que incluyó solo 10 días de la cuarentena, llegó al 11,5%. Fuerte eso, ¿no? Sí, además, algunos de esos días igual caían feriados. O sea, que la comparación, en realidad, es bastante más significativa. Y el último dato más rápido que tenemos es que la demanda de energía eléctrica, que mide la empresa Camesa, toda la semana publica el informe, está la industria 30% por debajo de los niveles que tenía antes de la pandemia, que ya eran niveles bajos. Bueno, voy a estar terminando con esto. Los economistas calculan que la baja del mes de abril de la economía podría superar el 20%. ¿A vos te parece que con estos datos vale la pena seguir siendo los campeones del mundo de la cuarentena interminable? Perdón, yo no digo salgamos mañana en tropele, hay que ver cómo reacciona la gente. Guadalupe tiene un informe sobre los comerciantes de Mar del Plata. Quieren abrir, quieren abrir. Hay que ver si eso no es una muestra de lo que puede pasar en el país. En los últimos días, el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y otros dirigentes del oficialismo, instalaron la idea de que no se puede hacer política berreta o barata alrededor de la pandemia. Yo la comparto, no hagamos política berreta. Pero sería válido y legítimo preguntarse, ¿no está haciendo también el oficialismo política también con la decisión de plantear una cuarentena interminable? ¿Por qué? Porque si lo único que impulsa las decisiones del gobierno es el miedo a los contagios, pero al mismo tiempo la tasa de mortandad no parece tan alta, la del COVID, no se debería empezar a contar las pérdidas y las muertes que pueden producir esas pérdidas económicas y las pérdidas que deben estar provocando este confinamiento, este encierro casi interminable. Mirá, somos grandes, vos que nos estás viendo, sos grande y ya no te pueden vender todos los buzones del mundo. Los argentinos ya entendimos de memoria que la política también es el arte de echarle la culpa al otro por los errores que cometió uno. Yo me pregunto, si miro para adelante, ¿a quién pensará responsabilizar el gobierno por cada punto del PBI que se haya perdido debido al confinamiento? ¿O va a dar vuelta la ecuación y va a dejar de prestarle atención también a la caída de la economía, a esa estadística, para poner allá arriba cada día la cantidad de vidas que se salvaron? Yo creo que con el confinamiento eterno, casi eterno, en algunos sectores del gobierno están jugando con fuego. Esperemos que no terminemos incendiados, no los dirigentes del gobierno, o chamuscados, los que vivimos adentro de este querido país. Comprá en tiendasuperbiel.com y te lo llevamos a tu casa. Disfrutá hasta 50% off en productos seleccionados con tarjetas de todos los bancos. Y pagá hasta en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Superbiel de crédito. Tienda Superbiel. Gellar, ¿cuánto se puede seguir la cuarentena? Yo creo que hay algo que tenemos que asegurar categóricamente. La cuarentena ha sido un éxito rotundo. Pensar en los números que estamos manejando de fallecimientos es extraordinario. Yo creo que esto es un éxito... No se le debe quitar el mérito. Yo creo que es un éxito para la sociedad. Ha habido una gran coincidencia entre el criterio del Presidente de la República y el acatamiento. Ha habido una coincidencia en el miedo. El Presidente ha coincidido en el mismo miedo que hemos tenido todos nosotros respecto de este virus. Eso es un éxito. Segundo tema. Esto ya es un tema que es demasiado importante para que lo manejen sanitaristas. La guerra no es para los militares. Este tema ya no está en manos de los sanitaristas. Ya está claro que los sanitaristas nos aclaran lo del codito, lo del barbijo y del gel. Y se acabó. Porque la verdad, cuando uno les pregunta más, y si no sabemos, es nuevo, ya está agotado la etapa del sanitarismo. Ahora viene la etapa política. Entonces yo cuando veo esas fotos del Presidente, con el Gobernador y con el Jefe de la Ciudad, los tres hombres más importantes de la Argentina, me parece muy bien. Ahora, no me parece bien que estén discutiendo si se abren las peluquerías, si hay que salir, si yo con mi nieto tengo que salir de a uno, si tengo el número par o el número impar. No me parece que sea la altura de lo que ellos tienen que discutir. Ahí es donde a mí me parece con claridad que el tema central es el que yo llamo la Unión Nacional. La Unión Nacional es cómo manejamos, desde la política... Yo lo escuché, ¿no? Pero cuando uno dice Unión Nacional en la Argentina, yo veo ya Malvinas, La Plaza... No, no, no. Yo estoy hablando de Unión Nacional que tiene que ver con esta tormenta perfecta. Hoy tenemos el COVID que hay que ponerlo en un combo con el default, la pobreza, la recesión, la desocupación. Es un mismo combo. No podemos separarlo. Es lo mismo que la guerra y la economía de guerra. Yo no necesito ningún país que dé una guerra sin resolver los temas de la economía de guerra. Entonces, el tema de la guerra sanitaria va conjunto con la economía, va conjunto con la política y la dirigencia política, que no es tanta gente, son estos mismos tres, los tope, con tres gobernadores de la oposición, algunos gobernadores claves del oficialismo y dos o tres presidentes de partidos de la oposición. Es una mesa muy chica, pero ahí hay que poner todos los temas sobre la mesa. Y ahí hay que aclarar una cosa, que es la Unión Nacional no es frente al COVID. Porque si no, hay otra agenda que la vemos y que creo que irrita mucho avanzar sobre la justicia, los superpoderes, el no funcionamiento del poder legislativo, el no funcionamiento de la justicia. Todo esto que es como una agenda interna, que es como una zancadilla. Ya somos todos grandes. Entonces, como somos todos mayores. O sea, ya todos los que somos zona de riesgo del COVID sabemos esta trampa. Esta trampa no sirve, no es la Unión Nacional. Le pido, por favor, que cuando esté Patricia Bullrich la pongamos para conversar junto a nosotros. Así podemos armar el programa bien. Hay gente que está reaccionando frente a esto. Uno de los sectores que está reaccionando son comerciantes de todo el país. Pero uno son los de Mar del Plata. ¿Me comentás cómo es esto, Guadalupe? Dale, contame. Atención. Vamos. Bueno, el gobernador dispuso que las ciudades de más de 500.000 habitantes no pueden abrir los comercios. Y acá entra lo que dijimos de las arbitrariedades y las contradicciones que generan las arbitrariedades. Por ejemplo, yo hoy puedo comprar una campera en un supermercado de estas cadenas multinacionales en el distrito con más casos de coronavirus como la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires y no lo puedo comprar en una ciudad como Mar del Plata que tiene un poco más de 500.000 habitantes pero tiene 8 casos de coronavirus activos. 8 casos. Tuvo 30 en total, dados de alta el resto, 8 ahora que incluso son 8 casos leves. Y por estos 8 casos está toda la ciudad, no puede funcionar. Pero también con esto de las arbitrariedades, por ejemplo, las peluquerías que sí nos dijeron que eran lugares donde puede haber contagios, sí están funcionando. Y los negocios de ropa no. La Cámara de Comercio está protestando. Hoy abrieron los comercios directamente, dijeron, bueno, abrimos porque queremos trabajar sin atención al público y mañana van a hacer también un perchilazo. Ahora, Guada, corregime Martín, Federico, si están informados. Yo tenía entendido que un distrito, a ver, Guillermo Montenegro dijo, yo quiero abrir los comercios y de hecho los abrió. El gobernador le dijo vuelva para atrás, le ordenó y tiene espacio para hacerlo, tiene autoridad política. Ellos hicieron una prueba piloto de un fin de semana, 48 horas, donde permitieron abrir a los negocios de ropa con un protocolo que tienen que seguir, que funcionó perfecto. Lo que no funcionó es la gente aprovechó esas salidas a comprar, en teoría, por ejemplo, en la calle Güemes, que le hicieron peatonal, a comprar, pero en realidad salieron a pasear. Eso asustó un poco a las autoridades. Montenegro igual siguió adelante, presentó la autorización y está esperando que Kicillof la presente. Kicillof, cuando vio esas imágenes, dijo, no, de ninguna manera ciudades más de 500.000 habitantes no pueden abrir porque esto se desbanda. Ahí, en esa encrucijada, es que está Mar del Plata paralizada por 8 casos de coronavirus. Bueno, cuidado, yo no quiero ni llamar a una rebelión ciudadana ni social. No, pero puede ser una muestra de lo que puede empezar a ocurrir, porque están diciendo la mitad de los comercios no pueden pagar el alquiler, la mitad ya no lo pagaron. Muy bien. Ya está Patricia Bullrich acá, pero yo quiero leer algo que me acaba de mandar el Ministro de Educación. Acá nosotros, por supuesto que todo el mundo tiene derecho a opinar y plantear lo que quiere plantear, el Ministro de Educación me dice, supongo que me lo mandó... A ver, perdón, voy a revisar a ver si es una conversación of the record o es autorizado. No, 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 lo puedo perfectamente leer. El Ministro Trota, hablando de los cuadernillos de educación, dice, Hola Luis, no es verdad lo que dicen, te hago llegar todos los cuadernos, son más de 1.400 páginas para que los analicen. No hay adoctrinamiento, hay enorme esfuerzo en producción pedagógica de contenidistas del Ministerio y de universidades que acompañan. Toda la contratación es transparente, según marca la ley, impone sospecha y duda de manera injustificada. Un abrazo. Gracias, Ministro. No sé si vamos a tener tiempo, pero en todo caso vemos la manera de comunicarnos con el Ministro. Y también planteemos lo que dice Iván Ruiz, el periodista de la Nación, sobre los contenidos de esos cuadernillos. ¿Está Patricia Bullrich? Sí. Patricia, buenas noches, gracias por atendernos. Estamos con Diego Vuelar, tenemos un programa muy potente y con discusiones muy abiertas. Yo la oí decir o vi que levantaron una declaración suya diciendo más o menos que si la cuarentena sigue, no sé, uno, dos, tres meses, va a ser un desastre esto, que la economía va a ser prácticamente un... Bueno, no sé qué adjetivo utilizó, pero era muy serio y muy grave. Nos vamos a la miércoles, dije. Bueno, es que... A ver, la cuarentena tenía un objetivo concreto, que era preparar el sistema de salud. Desde el primer día dijeron que el coronavirus era... No era evitable, sino que era... La posibilidad era poder controlarlo, tenerlo controlado, pero que no se podía evitar que llegase a la Argentina, como llegó a todas partes del mundo. El tema es que en todos los países del mundo la cuarentena duró un determinado tiempo y comenzaron, desde distintas perspectivas, a abrir la economía y a empezar a normalizar la sociedad, a abrir el confinamiento de las casas. Usted sabe que el mes pasado tuvimos el mes más alto en violencia de género, en femicidios de la historia de la Argentina. Sí, me comentaba algo de lo que... Entonces, no solamente estamos hablando de la cuestión económica, que es enormemente importante, sino también de muertes. De muertes de mujeres por estas situaciones de encierro. De chicos que ya están al borde de una situación de estrés total, de familias que están en estrés total. Se habló de que la cuarentena tenía un objetivo, que era preparar el sistema de salud. Y cada día fueron corriendo, el presidente cada vez que anunciaba decía, ahora el pico viene en abril, después dijo viene en la segunda mitad de abril, después dijo viene en mayo, después dijo viene en la segunda quincena de mayo, después dice ahora viene en junio, y ahora va a venir en la segunda quincena de junio. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Se está tirando el problema para adelante. A ver, pero perdón Patricia, usted está queriendo decir que lo hacen a drede porque les conviene políticamente, porque no lo saben resolver. ¿Qué motivación tendrían? Yo creo que no saben cómo. Entraron, entraron evidentemente muy rápido, prepararon el sistema de salud y ahora evidentemente no saben cómo salir. Si Mar del Plata dice no tengo casos, si Pinamar dice no tengo casos, si en Jujuy ya están abiertos los shopping, si en Mendoza empezaron a funcionar los restaurantes, si esto está encapsulado en dos lugares y sobre todo está testiablemente manejado el problema, usted no puede tener todavía el 70% del país cerrado porque no hay condiciones o no tienen coraje los dirigentes y el presidente para decir, bueno, yo sé dónde está el coronavirus, lo voy a poner en una situación y voy a ir abriendo en aquellos lugares donde ya puedo abrir porque hoy tenemos situaciones de, el otro día estaba hablando con la gente de Santa Cruz, aumentan los suicidios en Santa Cruz, aumentan los femicidios, hoy usted puede ver lo que el aumento de la violencia, hoy había una nota muy interesante del aumento de secuestros en Avellaneda, estamos en una situación de estrés de los niños terrible y además le mandan un librito con cuestiones políticas, pero bueno, eso es aparte. Y además de todo, hay ciudades que no tienen un solo caso de coronavirus, que pueden tener controladas sus entradas y salidas y tienen toda la economía cerrada. Entonces, acá, ¿qué es lo que está pasando? Estamos yendo a una situación de colapso, de colapso total y absoluto. Entonces, lo que no se puede hacer es pensar que la cuarentena tenía un sentido, que era una cuarentena para ordenar el sistema de salud, para encuadrar de alguna manera de saber dónde está el virus y tratar de circunscribirlo, seguir la trazabilidad del virus y mantener el país cerrado. Somos hoy el país que más tiempo de cuarentena va a tener, habiendo tenido una situación de control. Eso es reconocido y reconocemos que hubo control. Ahora, si lo que queremos es controlarlo toda la vida, ¿vamos a tener tres meses más en cuarentena? Porque el virus está y además está el invierno. Entonces, lo que no se entiende, se entiende cómo se entró, no se entiende cómo se sale. Y además de esto, ahora empieza, viste, toma la voz, dámela a mí. Se tira la pelota, le tira la pelota a Horacio, como si Horacio fuera el responsable sabiendo que en el mundo entero las capitales han sido las que más casos han concentrado, o las grandes ciudades son las que más casos han concentrado en todos lados. Entonces, frente a esto, ahora es como no quiero dar el brazo a torcer, no dejo abrir mar de plata. Como no quiero dar el brazo a torcer, no dejo abrir lugares donde no hay un solo caso y se podrían estar abriendo. Entonces, yo creo que en política hay que tener el coraje de decirle a la gente, encerrate, nos encerramos todos, y también hay que tener el coraje de decir, ahora la Argentina tiene que salir y el presidente tiene que ser capaz de tomar la decisión de ir sabiendo dónde está, testeando dónde está el virus, encerrar el virus en los lugares donde está y generar una salida para todos los argentinos que estamos en una situación psicológica, social, económica y de todo tipo que ya no se puede soportar. Patricia, usted le está en... yo no... lo planteo para poner en contexto lo que estamos hablando acá con todos nosotros, ¿no? De hecho, también Martín te está viendo con una información vinculada con la deuda que ojalá que se arregle porque es muy preocupante. Lo único que falta es que entremos en default, lo único. O sea, falta para esto que entremos en default, pero usted le está adjudicando, le está adjudicando falta de coraje, ¿qué le está adjudicando? ¿Falta de coraje, especulación, juego político? Y sí, porque como el presidente se puso al frente, todos dijimos vamos atrás del presidente, todos los gobernadores atrás del presidente, todos los intendentes atrás del presidente, el país entero atrás del presidente. Bueno, después el presidente empezó a decir, bueno, ahora no es más un tema mío, es un tema del gobernador, es un tema del intendente, que se ponga al frente, que se ponga al frente con las consecuencias que va a tener el hecho de que nosotros todavía estamos teniendo el virus por delante. Entonces, estamos teniendo el virus por delante y esto ya se sabía, ya se sabía que iba a pasar. Desde el primer día se sabía que iba a pasar. Entonces, cerramos temprano, preparamos el sistema de salud, tenemos lugares donde podemos abrir, siguen los comerciantes y las fábricas cerradas con protocolos en fábricas que en otros países nunca se cerraron porque además están a distancia de determinadas zonas y el presidente tiene que ponerse al frente, no tiene que ahora decirle, a ver, Kicillof, ¿qué pensás? A ver, Larreta, ¿qué pensás? A ver si abrimos un bar, a ver si abrimos una farmacia. ¿Qué dice el...? No, basta. Esto no puede seguir así porque cuando salgamos vamos a tener muertos por situaciones de corazón, estrés en los niños, problemas de pérdida de un año escolar que para la historia de un país no es algo poco importante, no es algo poco importante perder un año de educación. Pero no lo tienen todos los países, Patricia Bullrich. Sí, pero todos los países hicieron, en un momento tomaron la determinación. Fíjese Australia, arrancó, dijo, acá viene la curva, la curva fue arriba y después empezó a bajar. Todos los países empezaron a tener curvas, digamos, una curva que empezó abajo, fue hasta el pico y bajó. Nosotros acá tenemos una curva, no tenemos una curva, tenemos una línea que sube, 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 sube. Entonces si sube, 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 ¿qué quiere decir? Que como sube, nunca vamos a poder abrir, con lo cual nunca vamos a tener la bajada, nunca vamos a tener el pico. A ver, un subito, Patricia. El pico no va a llegar. Sí, no es que yo no lo entiendo. ¿Vos entendés lo que dice Martín? Sí, claro, por supuesto. ¿Compartís? Sí, comparto totalmente. Realmente, hoy alguien en Twitter encontró una forma gráfica de poner lo que me pareció brillante. Dijo algo así como, al final está resultando más difícil salir de la cuarentena que de la convertibilidad. ¿Te acuerdas que la convertibilidad fue muy fácil entrar, digamos, y tuvo muy buen resultado al principio, eliminó la inflación en Argentina, etcétera? Pero después tenía más problemas que soluciones y después costaba un montón salir, inclusive, de la convertibilidad. Y no sabíamos cómo hacerlo. Y acá pasa exactamente lo mismo. No sabe el gobierno cómo hacer para salir ordenadamente. Y ni siquiera le plantea un plan a la sociedad. No le muestra las curvas a la sociedad. Lo único que le muestra es el pasado. Ya lo conocemos, lo vimos en los diarios. Ahora, lo que nos gustaría es que el presidente se pare con el pizarrón ese que le gusta pararse y muestre las curvas que le muestran a él los epidemiólogos con los que trabaja. Que muestre las curvas hacia adelante de todo, que muestre las curvas del virus que espera en cada uno de los escenarios, con una cuarentena más moderada, menos moderada, etcétera. Y que muestre también la curva de la economía, que muestre la curva de la emisión monetaria, que muestre la curva de la inflación que espera, que muestre la curva de la recaudación de los municipios, que se está cayendo 50% y no sé cómo van a pagar los salarios, que muestre la curva de la recaudación de las provincias, que se está cayendo entre 25 y 30%, que muestre la curva de la recaudación de impuestos de la Nación, que está al borde del default y no tiene para pagar los salarios si no fabrica de una maquinita que ya no da más. Ahora, Patricia, yo hoy estaba pensando en la editorial. Si no reconocen que la economía se va a venir a pique, lo que van a decir, supongo, en el gobierno es, la economía ya se venía a pique con Mauricio Macri, a usted ya se está dando cuenta que la están acusando el otro día, Máximo Kirchner la acusó a usted de ser prácticamente el ángel de la muerte, que usted planteaba la muerte, porque planteaba una apertura. Entonces, la van a acusar de la economía que ya venía con Mauricio Macri y todos los índices de las personas que no murieron lo van a poner en la estadística a su favor. Entiendo lo que pueden llegar a hacer, ¿no, Patricia? Sí, pero, a ver, el gobierno tiene que saber que hay un momento de pico y un momento de caída. Que a mí me digan cuándo es el pico, porque me lo vienen corriendo, nos vienen corriendo el arco todo el tiempo, no me importa nada lo que diga Máximo Kirchner. Yo no estoy diciendo, abra indiscriminadamente, estoy diciendo, presente un plan. Si hay ciudades que le están diciendo que tienen 500.000 personas o un millón de personas y no tienen un solo caso, abra esa ciudad. Si usted está diciendo que en la Ciudad de Buenos Aires está prácticamente en dos o tres barrios circunscripto el virus, bueno, siga abriendo otro tipo de actividades, que no vengan a decir que si la gente se cruza o no se cruza, porque lo que va a pasar es que como la curva nuestra viene para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, no vamos a abrir nunca. Entiendan, no hay caída, no hay pico, al no haber pico no hay caída. Sí, pero esto también es un suicidio, porque ¿quién va a aguantar una cuarentena de tres meses más? Y bueno, es lo que le estoy diciendo, es lo que le estoy diciendo. Hay suicidios, hay femicidios, hay gente que no se está atendiendo, hay situaciones de ya la gente no aguanta más, los chicos no aguantan más. Entonces, a ver, que los chicos salgan los fines de semana, que los chicos no puedan estar saliendo un poco más, que no podamos estar abriendo los negocios en cada barrio, que haya ciudades que todavía están totalmente cerradas. La costa argentina está totalmente cerrada y no tiene un solo caso. No tiene un solo caso. Entonces, estamos en una situación sin plan. El presidente primero tomó el plan para él y después se corrió, se corrió y ahora deja que los contrincantes se pelean y no es así, no es así. Si vos tomás la sartén por el mango, tomála hasta el día último, no te la dejes en la mitad, ni en la mitad te haces el que no tenés nada que ver. A ver, escucho a uno, escucho al otro. Y mientras tanto, ¿qué hacemos todos los argentinos? Compartís algo de lo que dice Patricia Bullrich. Comparto, pero además hay algo que me gustaría comentar con la ex ministra, porque tiene que ver con lo suyo. A ver, hay un lado oscuro de la cuarentena que no quieren que miremos, que nos pongamos el barbijo, que nos tape los ojos y que no veíamos hechos gravísimos. Por ejemplo, desde que se impuso la cuarentena, hay dos muertos en comisarías en la provincia de San Luis, provincia peronista, y hay un desaparecido, una desaparición forzada en la provincia de Tucumán. Esto sucedió el viernes. Sí, un desaparecido. Brevemente cuento, porque es gravísimo. Se organizó una carrera cuadrera en un pueblito del sur de Tucumán, por supuesto con la cuarentena, esto está prohibido. Fue la policía, reprimió muy, muy salvajemente, hubo tiros. Entonces, dos hermanos, llamados Espinosa, uno cayó desmayado por un golpe, se escuchó un tiro, y el otro hermano lo subieron en una cangú blanca, que sería de una policía. ¿Y desapareció? Desapareció, no se sabe más, se han hecho rastrillajes con perros. ¿Y a dónde quiere decir? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿dónde está el CELS? ¿Dónde está toda la gente que preguntó por Santiago Maldonado? Que sabemos que se ahogó. Estamos hablando de una depresión forzada. Me gustaría, dada la experiencia de Patricia Burlich, ¿cómo percibe ella todo esto que está pasando? Bueno, yo el caso de Tucumán no lo conozco, el caso de San Luis lo conozco perfectamente, porque me lo comunicó el PRO de San Luis, nuestros legisladores, nuestros concejales, hicieron pedidos de informes, quisieron ir a la comisaría, trataron de todas maneras de que esto se sepa, por suerte vos lo estás planteando, porque es un tema que prácticamente no había trascendido la frontera de San Luis. Es un tema a investigar, es un tema que yo no voy a decir qué fue lo que pasó, ni quién lo mató, porque no voy a hacer cosa juzgada de algo que no sabemos cómo fue, pero sí que hay que investigarlo, y hay que investigarlo a fondo. Como también hoy tenemos un desborde total y absoluto en Villa Mascardi, Villa Mascardi está tomada. Nosotros habíamos hecho un acuerdo, un pacto, entre los tres gobiernos, Chubut, Río Negro y Neuquén, con los gobernadores, los ministros, para encuadrar la necesidad de la convivencia de las comunidades con la propiedad privada. Bueno, hoy es un desmadre lo que está pasando en Villa Mascardi. El Ministerio de Seguridad planteó una comisión para dejar absolutamente en libertad lo que están haciendo estos grupos, lo maneja un secretario de Estado del Ministerio de Seguridad. Y todo en el medio de la pandemia. Mientras tanto, la ley y todas las cosas que están pasando está en cuarentena, la ley está en cuarentena. Como está en cuarentena en la justicia, la ley en la Argentina está en cuarentena. Por eso están pasando estas cosas de lo que estamos hablando. No quiero interrumpir, pero después, hablando de justicia, vamos a compartir un poquitito, un cierre con usted, con vos, luego con Silvina Martínez y Marcela Campagnoli. Pero quiero que Diego Guelar me haga una mirada sobre esta parte del programa que hablamos. ¿Comparte alguna de las cosas que dice Patricia? Sí, totalmente. Pero la clave, a mi juicio, es que esto no da para chicanas. Acá no podemos estar desde la oposición esperando contarle los muertos al presidente. No hay especulación. Es decir, esta desgracia nos está pasando a todos. No podemos estar dedicados en el medio de todo esto a cargar las tintas sobre lo que pasó en la administración anterior. No es el momento. Ya hubo un juicio, ya se perdió la elección. ¿Para qué hablar de ese tema? No es momento para estar pasándose la pelota entre la provincia y la capital. Tenemos en serio que centrar el tema, terminar con las chicanas y resolver con la profundidad que esto requiere el tema sanitario, el tema económico, el tema político. Unos segundos solamente. En segundos volvemos. Los Haroldos, Vinos Finos con Ángel. Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Patricia, ¿hay un avance de Cristina, del gobierno, sobre la justicia? Una especie de garantía de impunidad, Patricia. Voy de nuevo. ¿Hay un avance de algunos sectores del gobierno, de Cristina Fernández de Kirchner, para tratar de garantizar su impunidad, Patricia? Bueno, a ver, se había dicho que el Parlamento en este momento iba solamente a discutir cuestiones que tuvieran que ver con el COVID. Y sin embargo, se está anunciando la posibilidad de cambios en la Corte Suprema de Justicia, el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y el presidente anunció que va a mandar un proyecto de cambio en la justicia. Bueno, no hay condiciones hoy para discutir estas cosas, porque esto viene de Pietragala y Baez, cuando dijo que había que largar a Baez, esto viene de lo que hizo la Oficina Anticorrupción, esto viene de un plan que venía de antes. Evidentemente, hay un grupo del gobierno que ha vuelto a su agenda de tratar de que en la Argentina haya nulidad de todas las causas de corrupción y que esas causas directamente desaparezcan. Entonces, han vuelto a poner la agenda, es una agenda muy peligrosa, es una agenda de destrucción de la justicia, y bueno, nosotros por supuesto que nos vamos a parar muy firmes en este sentido para no dejar que se lleven puesta la República. Sin duda, que lo vamos a hacer. Está junto a nosotros Marcela Campagnoli. Marcela Campagnoli, buenas noches. Teníamos el compromiso de conversar con usted. La pregunta es la misma que para Patricia. Ustedes están en una posición que están criticando fuertemente la embestida del cristinismo sobre la justicia, ¿no? Sí, yo creo que claramente hay orquestado del gobierno, ya no una lucha por el poder, sino simplemente también una amnistía orquestada desde los distintos ángulos del gobierno. Fíjese usted lo que pasó el viernes pasado con el Consejo de la Magistratura, lo que está procurando el procurador Zannini con el tema del pacto con Irán, lo que se orquestó también desde la Secretaría de Derechos Humanos pretendiendo prisiones domiciliarias para corruptos, confesos y condenados. Lo que hace la Oficina Anticorrupción retirándose como querellante en las causas de Otesur y Los Auses, donde claramente es función del titular de esta oficina ser querellante e investigar. Y él claramente, en una entrevista que le hace Luisa Balmagia, dice, yo creo que no debería investigar la Oficina Anticorrupción, creo que hay un desequilibrio procesal, porque somos demasiados los que estamos acusando, pobrecita a Cristina, que está preocupada por sus bienes, que no tiene acceso a ellos. A mí me encantaría que él también se preocupara por la cantidad de bienes que no se pudieron hacer, ni escuelas, ni hospitales, ni rutas, producto de la plata que se llevaron puestas estos gobiernos kirchneristas. Entonces yo creo que Alberto Fernández claramente está actuando como un secretario de la expresidenta y actúa, avanza, se quiere hacer el buenito, nos hace creer que es distinto, pero después cuando ella le da la orden hace todo lo contrario de lo que anunció que iba a hacer y empieza a actuar con espíritu vengativo y claramente lo que está anunciando la diputada Vallejos en medio de una pandemia, con la angustia que está teniendo la gente, por cómo estamos con la situación económica, decir que el Estado se va a quedar con las empresas que han recibido ayuda, cuando se lo avisan después de que ya les dio la ayuda, pero eso es una locura, la verdad que estamos viendo un atropello de las instituciones y de la población con esta prolongación indiscriminada de la cuarentena donde ni siquiera se tiene en cuenta lo que nosotros pedimos desde la coalición cívica que fue un comité interpoderes para que, de los tres poderes, porque claramente que los tres poderes se ven afectados y tienen cosas para aportar en esta pandemia, como también un comité de crisis con empresarios y con funcionarios y gente del comercio que... Marcela, déjame que te interrumpa déjame que le interrumpa un segundito Marcela para poder despedir a Patricia Bullrich. Una breve reflexión Patricia y gracias por el tiempo, de nuevo, perdón por la desproligidad, pero me parece que se entiende lo que estamos hablando. Una breve reflexión final Patricia, por favor. Que el presidente junte a los epidemiólogos, a los economistas, a la oposición, que junte a los jefes de los bloques, que junte a los gobernadores y que en comunidad y entre todos tomemos la decisión de lo que hay que hacer para que la Argentina no siga tres meses más en cuarentena y terminemos con mucho más situaciones terribles que no vamos a poder levantar por años. Muchísimas gracias Patricia. Cuando nos volvamos a encontrar vamos a estar con Marcela Campagnoli, con Silvina Martínez haciendo un cierre con Diego Guelar y con nuestros compañeros. No es nada caótico, la estamos llevando bastante bien, se entiende, ¿no? Enseguida, Silvina Martínez, Marcela Campagnoli, muy lindo programa, muy interesante. Atención, porque parte de la justicia, una parte mínima casi, sigue funcionando. Hugo Machiavelli, buenas noches, contame qué pasó con la causa. Daniel Muñoz, ex secretario del presidente, dos, así se llama la causa. Exactamente, Luis, porque en este caso la sala uno de la Cámara de Apelaciones no hizo lugar a 28 pedidos de absolución que son investigados en esta etapa en donde se investiga el lavado de dinero por el ex secretario Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Son 28 los que van a ser juzgados en una etapa de la mega causa cuaderno. Reiteramos, fueron ratificados en su procesamiento prima facie por lavado de dinero. Son muchos millones de dólares enviados al exterior. Gracias, Silvina Martínez, junto con Marcela Campagnoli. Silvina Martínez trajo hace horas ya una información que en ese momento era el último momento y que tenía que ver con la causa Otesur y Los Auses y una causa que es prima hermana aerolíneas alquilando las habitaciones. Marcela Campagnoli también lo señaló en las últimas horas. Contame qué novedades hay sobre esto, Silvina Martínez. Buenas noches. Perdón que tenemos poco tiempo, perdón a vos también. Dale. Dale, a ver, las novedades son que cuando la Oficina Anticorrupción renunció como creyente no solamente renunció a Otesur y Los Auses sino otra causa que es la del alquiler de las habitaciones por parte de las líneas argentinas. Esta causa está en etapa de instrucción en el juzgado de Hercolín y con el fiscal Policita y la Oficina Anticorrupción también renunció a esta causa y lo más importante la renuncia de la Oficina Anticorrupción implica que muchos testigos entre los cuales me incluyo no vamos a ser citados en la etapa de juicio oral peritos que no van a poder plantear las pruebas porque esto ha quedado sin efecto y testigos en general que tampoco van a ser llamados a declarar. Bueno, todos los días nos enteramos de una cosa nueva pero Silvina contame esto escuchen esto porque es desopilante corregime si me estoy equivocando uno o dos funcionarios de la aduana argentina fueron con una valija con plata ya se empieza a reír Silvina con plata en efectivo a pagarle el ingreso familiar por hijo a unos ciudadanos paraguayos a los que se supone le correspondía ¿cómo es esto? ¿cómo es esto Silvina? Tiene dos etapas primero llegaron a Paraguay recolectaron las tarjetas de débito de todos estos funcionarios con una gomita y el nombre y el monto que tenían que extraer de cada una de las cuentas fueron a Argentina vendieron a Argentina fueron a los cajeros retiraron el dinero 600 mil pesos en total estaban todos atados en cada uno de los paquetes que correspondía a los distintos beneficiarios paraguayos que claramente no tenían por qué cobrarlo y se lo llevaban de nuevo y ellos se llevaban una comisión ¿vos te acordás cuando empezamos con este tema del IFE? al principio que todo el mundo nos miraba como si fuéramos locos y dijimos acá hay algo raro el tema que la base de datos de la ANSES esté adulterada y que la gente que realmente tiene que cobrarlo no lo cobre implica este desorden puede beneficiar estos hechos que hoy conocemos como también los casos de Formosa de la cantidad de gente que iba para cobrar el beneficio cuando no le correspondía que barro yo digo si no fuera si no fuera si esto no fuera para llorar es para reírse porque son todas como películas malas viste clase B un tipo con una valijita llevándole el subsidio Marcela Campagnoli unos últimos segundos para cerrar tu mirada sobre lo que está pasando su mirada sobre lo que está pasando yo creo que es importante que los argentinos nos demos cuenta que esta cuarentena le ha quedado cómoda al presidente evidentemente por supuesto que celebramos el inicio de la misma que fue con mucha celeridad y eso previno y logró que el sistema sanitario se acomodara pero y que todos fuéramos tomando conciencia yo creo que ya hemos tomado conciencia creo que hay que tener los recaudos y los protocolos necesarios pero que la economía tiene que empezar a funcionar creo que la justicia tiene que funcionar que los jueces tienen que hacerse cargo del cargo que tienen que no puede ser que esté la justicia paralizada no solamente por los temas de corrupción por cualquier otra causa la justicia tiene que estar es una función esencial del Estado es uno de los poderes esenciales del Estado así que yo exhorto a los jueces a la corte a los jueces al poder ejecutivo al poder legislativo que nos hemos puesto a la altura de las circunstancias y hemos podido sesionar remotamente creo que la justicia también puede sesionar remotamente gracias para celebrar la semana de mayo la Nación te ofrece un 90% de descuento para suscriptores durante 6 meses así vas a acceder a lanación.com con todos sus contenidos ver el diario de papel todas las revistas y además poder ser socio del club La Nación Premium Acá es Silvina Martínez un segundo dos segundos Martín te estás con información en el último momento sobre la deuda dale Martín Acaba de prorrogar el nuevo vencimiento para la negociación de la deuda del gobierno hasta el 2 de junio queda a ver si mañana pagan el vencimiento pero la negociación sigue hasta el 2 de junio Apelo a su síntesis Guelar Lo que tenemos que hacer en la unidad nacional es romper los 3 muros que nos están encerrando el primero es la cuarentena el segundo es el aislamiento de nuestros 5 vecinos el tercero es evitar el default que rompemos con el mundo Gracias Guelar muchísimas gracias por el tiempo Quédense viendo a Laura Di Marco y la trama del poder el domingo en la cornisa tenemos un programa ¿Te acordás que te hablamos de la escuelita de Cristina? Parece que hay otro que tiene una escuelita Carlos Zannini ¡Gracias! 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 ¡Gracias!